Viajar a lo natural te permite vivir experiencias únicas. Queremos que disfrutes de este viaje virtual. El silencio se apodera por momentos. La forma imponente en que la cordillera envuelve el paso de los visitantes que van descubriendo el encanto de la naturaleza. Mientras el ganado caprino aparece y se acerca sin tapujos, sabiendo que en esa zona están a salvo. A una altura aproximada de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el camino que permite visualizar la belleza de uno de los lugares capaces de transmitir paz en su máxima expresión. Valle Hermoso, con su laguna casi dibujada, rodeada de cerros llenos de colores y formas extrañas, logran cautivar a todas las personas que tienen el privilegio de incorporarse al paisaje. Llegar hasta el mirador, donde se puede observar una vista única del valle y la imponente mole de piedra denominada el centinela. Allí, en ese lugar donde tu cuerpo se transforma en algo minúsculo y tus sentidos cobran vida, potenciándose con todo el entorno. Caminatas, cabalgatas, ciclismo, podés elegir de qué manera recorrer la montaña. Perderte entre la cordillera para encontrarte con vos mismo. Introducirte en el paisaje y llegar hasta el surgente de aguas termanes naturales que están rodeadas por el río Cobre y Tordillo. Un excelente camping que ofrece los más deliciosos corderos al disco y los mejores servicios para que pases una estadía al lado de la laguna en el más bello de los lugares. Vaya Hermoso. Cultura, historia, aventura, alguna de las descripciones más simples que puedo nombrar. Porque Vaya Hermoso es el lugar en el mundo de todo aquel que lo descubre. Te permite admirarlo en verano, extrañarlo en invierno y querer vivirlo siempre. Pronto podrás vivir esta experiencia. Dirección de Promoción y Políticas Turísticas. Municipalidad de Malargue. Ciudad amigable.